Muy buenos días, el día de hoy vamos a desarrollar el eje temático uno, sociedad, estado y salud mental en la pandemia. Y la primera mesa redonda programada tiene como tema qué cambios sociales producidos por la pandemia son relevantes desde la perspectiva de salud mental. Hay una nueva normalidad relevante a la salud mental, para ello tenemos dos importantes expositores, el médico psiquiatra Carlos Bromley y Coloma de la Dirección de Salud Mental del MINSA y el doctor Walter Mendoza de Sousa que voy a presentarlo en el momento que interviene. Cada uno de ellos va a tener 20 minutos para exposición y finalmente tendremos 20 minutos adicionales para preguntas y un debate. Entonces voy a presentar en primer término al doctor Carlos Bromley, que es ampliamente conocido por nosotros. Él es médico psiquiatra del Ministerio de Salud, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Trujillo y psiquiatra egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene diplomados en alta gerencia hospitalaria y gerencia de servicios de salud de la Escuela de Administración de Negocios para graduado CESA y estudios de maestría en medicina, convención en psiquiatría en la Universidad San Martín de Porres. Se ha desempeñado como subdirector y director adjunto del Hospital Víctor Larco Herrera, director nacional de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud un tiempo atrás y asesor de la unidad de diálogo de despacho ministerial en dicho ministerio y actualmente es integrante de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Ha sido presidente en su Comité Nacional de Políticas de Salud y Estrategias Sanitarias del Colegio Médico, así como su representante y coordinación ante el Congreso de la República. Su currículum es bastante vasto, le voy a seguir principalmente a este aspecto. Es un gusto tenerlo con nosotros en nuestras jornadas, el agradecimiento por participar en esta actividad científica. Damos pase entonces al doctor Carlos Bromley Coloma para su ponencia. Buenos días con todas y con todos. Buenos días, doctor Vargas, doctor Castillo. Un gusto estar presente en estas jornadas del Instituto Nacional de Salud Mental. El tema que se me ha propuesto desarrollar es, como se mencionó anteriormente, un tema que parte de dos preguntas. ¿Qué cambios sociales producidos por la pandemia son relevantes de la perspectiva de salud mental? Y ¿hay una nueva normatividad relevante a la salud mental? La siguiente, por favor? Tras más de un año de pandemia del coronavirus expandida por el mundo, vemos que una de las características más importantes de toda esta pandemia en los efectos sobre la población general es la gran oleada de sufrimiento que viene causando. Se han perdido muchas vidas con nombres y rostros conocidos. No hay persona en el mundo que no haya experimentado de manera directa o bien la enfermedad o bien el fallecimiento de un ser amado. Las economías se han afectado y las sociedades se tambalean. Los más vulnerables son los que más han sufrido. Las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 se han extrapolado al ámbito sanitario, provocando transformaciones en las relaciones interpersonales, en la vida cotidiana y en el actuar total de nuestra sociedad, en el aspecto social, económico, político y ambiental. Cambió drásticamente la forma en que las personas vivimos, actuamos, trabajamos y nos relacionamos. Ahora, felizmente, la ciencia cosecha éxitos y gracias a la realidad de las vacunas podemos ver la luz al final del túnel, sumando cada vez más la cantidad de personas vacunadas y la liberación progresivamente rápida de las medidas de restricción. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los cambios que esta pandemia viene generando en el comportamiento general de las personas, en el mundo global, en la salud mental? Un aspecto importante es el empoderamiento de organizaciones globales de las organizaciones globales de salud. Las repercusiones sociales son siempre viables a las condiciones culturales y formas de gobierno que existen en el planeta. Sin embargo, dentro de estas condiciones particulares de cada país, hay aspectos generales. El primero de ellos es este, el empoderamiento de las organizaciones globales de salud. Tanto la Organización Mundial de la Salud como los CDC, que tienen un carácter de red y que articulan muchos países, se han convertido en instituciones a la vanguardia del movimiento mundial. Si bien es cierto, hasta antes de la pandemia ya tenían un bien merecido prestigio, ahora son el centro de todo el movimiento en general de nuestra sociedad. Estamos pendientes de lo que diga la OMS, de lo que determinen los CDC para tomar decisiones a nivel país. Y la salud, entonces, ha pasado a ser el bien más preciado en el mundo y con ello se ha expuesto a su utilización comercial, codiciosa y usurera, que se han incrementado. La siguiente, por favor. Las consecuencias sociales más importantes derivadas de esta pandemia son la exposición al riesgo del contagio, enfermarse y morir. Una situación por la que atravesamos todas las personas. La precariedad del sistema sanitario ha quedado en evidencia de manera categórica y las tremendas dificultades para mejorarlo. La pobreza, las desigualdades, las inequidades, la corrupción, la insuficiente solidaridad y apoyo mutuo y la exacerbación de la violencia en el hogar, completan estas características que forman parte de las consecuencias sociales de la pandemia. La siguiente, por favor. La transformación de ciertas prácticas sociales ha generado evidentes cambios en la estructura social. Unos de estos cambios son deseables, como por ejemplo la evolución de los sistemas sanitarios. Son aún insuficientes, pero no se puede dudar que han mejorado. Y otras no son tan deseables, como por ejemplo al inicio de la pandemia, recordemos, el cierre de comunidades higiénicas. Habían lugares, habían espacios en donde las personas se consideraban que estaban liberadas del virus al cerrar sus fronteras. Esta situación ocasionó, por ejemplo, la estigmatización de los trabajadores sanitarios. Hay algunos estudios que revelan esto, en donde inclusive aquellos trabajadores sanitarios que vivían en edificios eran impedidos de entrar por sus vecinos, por temor a que llevaran el virus. Esto se ha denominado el cierre de las comunidades higiénicas. Y aún ahora, después de tanto tiempo, esta situación persiste. Sabemos que se están proponiendo los pasaportes sanitarios en algunos países del mundo, que no permiten la entrada y por lo tanto se sufre el acrecentamiento de las fronteras en el mundo. Esto, lamentablemente, también está sucediendo en los escenarios laborales, donde no solo se está pidiendo el carnet de vacunación, sino en algunos de ellos, test de anticuerpos neutralizantes para el acceso. Hay sitios en el mundo en donde, por ejemplo, para entrar a un trabajo, se piden estos documentos y de no tenerlos uno, no puede entrar a trabajar. Son las nuevas características de esta pandemia. Estas pandemias, entonces, suelen dejar espacios propios para nuevas formas de gobierno de poblaciones. La sensación de indefección acrecienta o transforma los límites conocidos de la comunidad. La siguiente, por favor. Otra característica es la confianza. ¿Qué ha pasado con la confianza? Ahora es un tema central para las relaciones interpersonales. El efecto sociedad se debe a un proceso reflexivo que involucra acciones para con otros y otras, cuyos significados y las siguientes acciones dependen de un supuesto y de una confianza en lo que ocurrirá. Estamos pendientes de eso. El supuesto es estará infectado, no estará infectado, me contagiará, no me contagiará. ¿Alguien con quien vivo tendrá problemas de salud relacionados al coronavirus o no? Estas circunstancias pandémicas ponen en tensión y atención permanente respecto de lo que el otro u otra hará. Es por ello que estamos a expensas de fenómenos sociales emergentes, aún dentro de las propias familias. La siguiente, por favor. Control sociosanitario. Las sociedades, a través de sus gobiernos, tienden al disciplinamiento de sus poblaciones, que en extremo implica ejercer el control, expresado como sentido de monitorear condiciones y actividades, sobre todo en países desarrollados a través de la mediación tecnológica, lo que se ha comenzado a llamar como el semáforo epidemiológico. Hay muchos países en el mundo que las personas tienen en sus celulares un semáforo rojo, ámbar, verde, que les permite o no entrar a determinados lugares laborales, de entretenimiento, etc. e inclusive atravesar fronteras. Esta característica nunca antes la hemos visto. El estar a expensas de ese disciplinamiento. Hemos visto pues como poblaciones enteras hemos sido sometidas a cuarentena a nivel mundial, confinados en nuestras casas, sin ninguna posibilidad de salir algunos días, y en otros días solamente hacer determinadas actividades. Esta es una característica central que afecta y que lo sigue haciendo la salud mental de toda la población. En este sentido, hemos visto medidas que van en una y otra dirección. Disciplinar poblaciones y proponer cuarentenas con recomendaciones muy acotadas de cómo comportarse y oponer el esfuerzo en monitorear, diagnosticar y generar sistemas de trazabilidad a infectados por la pandemia, lo que se ha llamado el círculo epidemiológico, el cerco epidemiológico. En este último sentido, una sociedad de control se basa en su capacidad tecnológica de monitorear lo social y sus afectaciones colectivas. La siguiente, por favor. Vínculos significativos. Es necesario incluir la afectación que las personas viven en la pandemia. ¿Qué tanto estamos afectados? Eso es parte importante de las características sociales. Y la manera de elaborar significativamente esa afectación en relación a los vínculos que se tienen con otras y con otros. Un aspecto crucial es observar las confianzas entregadas a la tecnología, a la ciencia, a la política y las tensiones que en ellas se desarrollan, haciendo comprensible de una manera y no de otra los caminos que se toman como sociedad. La siguiente, por favor. Habitando el tiempo y las responsabilidades. Han cambiado nuestros horarios y responsabilidades. Los tiempos y las tareas se centran ahora en lo familiar y en lo laboral, donde lo social ha dejado de ser fácilmente habitable. Las reuniones sociales se han restringido tremendamente. Ya no participamos en reuniones de celebración, de cumpleaños, de fiestas importantes, fiestas religiosas en nuestro país como la Navidad. Ya no las hemos vivido con toda la familia como en años anteriores. Estamos en casa, confinados, y cuando se comienzan a liberar estas restricciones, sigue el control, sigue el distanciamiento físico, sigue el uso de otras medidas de control que dificultan la interacción humana. Las sociedades machistas se han fortalecido, lamentablemente, tristemente, adjudicando de manera casi exclusiva las tareas de crianza de los hijos, incluidas las tareas escolares, así como las tareas domésticas en las mujeres, que han quedado expuestas a mayor violencia en sus hogares. De una serie de datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Salud, que hayan un incremento de la violencia intrafamiliar en contra de la mujer en estos tiempos de pandemia. En este contexto, entonces, se ha incrementado la desestructuración y disfunción de parejas y de familias, que se han fracturado y separado cuando ha sido posible. Los notarios, cada vez más, tienen expedientes de separación, de divorcios, de parejas que antes de la pandemia estaban aparentemente, supuestamente, bien unidas. El confinamiento ha generado una nueva situación. La educación de niñas, niños y adolescentes se ha descuidado y debe retomarse como energía y gran creatividad. Esto de la educación virtual ha venido siendo una gran traba para la educación de esta población tan importante. Vemos niñas, niños, adolescentes sentados frente a las computadoras horas enteras en una práctica nunca antes vista y con los padres, sobre todo con la madre ahí pendiente, que no se distraigan, que estén atentos, que tomen nota. Habrá que evaluar en el futuro cómo esto ha influenciado en las competencias académicas de esta generación. Todo esto implica problemas de salud mental, situaciones nuevas a las cuales es difícil adaptarse. La siguiente, por favor. Hay nuevos grupos y productos priorizados entonces ahora. A las hasta hace pocos llamadas poblaciones vulnerables por su condición de desventaja, sea por su raza, su origen étnico, sexo, religión, edad, estatus socioeconómico, estado civil, exposición a la violencia a nivel educativo, etcétera, se ha agregado de manera muy priorizada nuevos grupos vulnerables frente a la COVID, que son las personas con comorbilidades, con sistemas inmunológicos comprometidos y ha quedado en evidencia la ausencia de seguros de salud que ha polarizado a la sociedad, así como ciertos grupos ocupacionales se han convertido con algunas deficiencias importantes en el centro de la sociedad. En tanto a productos priorizados, nunca como hasta ahora, las camas de hospitalización, las de cuidados intensivos, el oxígeno, y ahora las vacunas se han convertido en bienes extremadamente valiosos y preciados por la población. Todo esto que estoy mencionando, viene generando cambios importantes en nuestra salud mental. Hay personas que han podido adaptarse, no con cierta dificultad, a esta nueva situación, pero hay muchas otras que no. Y que esta pandemia genera estrés, ansiedad, depresión, consumo de alcohol, entre otras situaciones patológicas. La siguiente, por favor. En ese contexto, ¿quién corre riesgo de desarrollar entonces una enfermedad grave? Las personas mayores, las que padecen afecciones médicas preexistentes, las personas con afectación de su sistema inmunológico, desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras y se han convertido en el centro del movimiento social. Los adultos mayores, las personas con comorbilidades, las personas inmunosuprimidas, a las que se agregan el personal sanitario, policías, militares, personal de limpieza, recogedores de basura, personas que trabajan con grupos como los vendedores en los mercados, personas con algún tipo de confinamiento específico como los adultos mayores en los albergues, personas en condición de calle, sin hogar, las personas en prisión y otras personas en condición de contacto con personas con enfermedad. La siguiente, por favor. Además de cambiar las prioridades, las medidas tomadas para contener el virus también han remodelado las reglas de comunicación y etiquetas cotidianas dentro de la vida familiar, social y el mundo ocupacional y laboral. Nos frecuentamos ahora de manera diferente. Nuestro saludo cambió. De besos en la mejilla, apretones de manos y abrazos, a saludos a distancia. Ese contacto físico indispensable para la salud mental ya no existe. Los arreglos sociales, los asientos inclusive han sido modificados. La cultura del entretenimiento, actividades artísticas, actividades deportivas y lo que es más importante, códigos de conducta profesional, ya no son los mismos. Los vidrios de separación restaurantes en el transporte público, en escenarios laborales, son cada vez más utilizados, así como las mediciones de dióxido de carbono para estar o no estar en determinado lugar. La siguiente, por favor. Uno de los temas más importantes de la pandemia es el estilo y las personas a veces no nos damos cuenta de cómo hablamos, cómo actuamos o cómo nos relacionamos en un ambiente de ansiedad e incertidumbre. Esto genera contratiempos de comunicación y fallas no deseadas, por lo que debemos entonces en nuestras comunicaciones comenzar a incluir de manera más frecuente frases como de nada, por favor, gracias, lo siento. Parte del nuevo lenguaje, porque todos los días cometemos errores, porque todos los días actuamos, no siempre, de la manera más adecuada. Asimismo, el desarrollo personal, la capacitación y los cursos virtuales son ahora parte de la vida de las personas. El teletrabajo cobra importancia central en nuestro quehacer, a pesar de las resistencias de algunos funcionarios. En la nueva normalidad, las instituciones tienen que ser más cuidadosas al informar y deben orientar mejor a sus clientes. Igualmente, el lenguaje, el método y el contenido que utilicen tiene mayor importancia. Doctor Broley, le quedan cinco minutos. Gracias, doctor Vargas. Salud mental. La pandemia afecta a la mente de las personas. Las largas semanas de aislamiento social han sembrado la incertidumbre sobre el futuro y han dejado a muchas personas ansiosas y deprimidas, lo que genera problemas a corto y largo plazo. La incertidumbre es uno de los mayores desafíos que enfrentamos en estos días. Nos resulta muy difícil lidiar con ella, nos da una sensación de inseguridad. ¿Qué pasará mañana? ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Me enfermaré? ¿Moriré? ¿Me pasará algo a mis seres amados? ¿Las vacunas me harán efecto? ¿Son algunas de las inquietudes que afectan la mente y el vivir de las personas? Hay mucho más requerimiento de información sobre la pandemia. Dos más y termino. La siguiente, por favor. La pandemia, entonces, está aumentando la incidencia de problemas de salud mental en la población. Las agrava en los que ya las padecían antes de la pandemia y las genera en las que no los tenían. En particular enfermedades como la ansiedad, la depresión, los problemas relacionados con el estrés, el consumo de alcohol y el insomnio. Se han agotado los medicamentos para combatir los trastornos del sueño en las farmacias. Las desigualdades sociales en salud se incrementan en grupos particularmente vulnerables, incluidas las familias formadas por madres solas con hijos o hijas a cargo de las personas que viven en pobreza. La siguiente, por favor. Sin embargo, a pesar de esto, la pandemia del coronavirus nos ha permitido sacar en muchos casos lo mejor de nosotros, creando escenarios donde vemos una solidaridad y una resiliencia extraordinaria. Lamentablemente, no en todos sitios, pero hay lugares en donde sí. Desconocidos que se ayuden unos a otros, gente que sale a la calle a animar a trabajadores esenciales, negocios locales que donan suministros vitales. Estamos viendo también lo mejor del espíritu humano. La siguiente, por favor, que es la última. Nos toca asegurarnos entonces de que en todas las fases de respuesta ante la pandemia se aborden las desigualdades y los déficits de desarrollo a corto y largo plazo y que se salvaguarde la cohesión social tan importante para la salud mental. Debemos dar prioridad a los más vulnerables. Por ejemplo, garantizando a todos un lugar seguro donde cobijarse y vivienda de emergencia a quienes no tienen hogar. Nos falta mucho por hacer en el país. El acceso al agua y al saneamiento también es vital. Todos debemos trabajar por una recuperación económica resiliente e inclusiva donde es importante centrarnos en la creación del empleo. La rápida adopción del teletrabajo ilustra cómo las sociedades pueden transformarse en lo que parece de la noche a la mañana para hacer frente a amenazas urgentes. Ahora es el momento de repensar y dar nueva forma al mundo. Ahora es el momento de adaptarnos a la realidad de esta pandemia y las pandemias futuras. Ahora tenemos la oportunidad de recuperarnos y mejorar construyendo un mundo más resiliente inclusivo justo y sostenible. La siguiente por favor. La salud se crea donde se vive se estudia se trabaja se juega y se ama. Antonio Skiaron muchas gracias y hasta pronto. Con la seguridad que volveremos a abrazarnos. Voy a tener el agrado de presentar el doctor Walter Mendoza Sousa es médico peruano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con estudios de posgrado en salud pública y en demografía en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. actualmente es analista de programa de población y desarrollo de la oficina de Perú del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tiene diversas publicaciones sobre los vínculos entre los cambios poblacionales y epidemiológicos y sobre sus implicancias para las políticas públicas en especial las de salud. Desde el año 2012 integró la red de colaboradores del Global Burden of Disease del Institute of Health Metric and Evaluation de la Universidad de Washington. Doy pase entonces al doctor Walter Mendoza Sousa a quien agradecemos mucho su aceptación y participación en esta jornada. Adelante doctor Walter Mendoza. Muchas gracias doctor Vargas me escuchan ¿verdad? ¿Me ven también? Sí, sí doctor. Gracias, gracias. Voy a compartir la pantalla. Muy buenos días con todas y con todos. Muchas gracias en primer lugar por permitirme compartir algo del trabajo que hemos tenido haciendo en los últimos tiempos en el Fondo de Población de las Naciones Unidas respecto de la de la situación de los impactos que va a tener la pandemia en diversos frentes ¿no? Yo me hago cargo del análisis de información y me pidieron preparar para esta jornada algo referido a la situación de las familias cómo van cambiando la en el contexto de la pandemia cómo han venido cambiando las dinámicas de algunas familias a pesar de la poca información que todavía relativamente se tiene que el doctor Bromley creo ha resaltado de manera muy importante aspectos de la vida cotidiana pero también ha sugerido aspectos estructurales a los cuales yo voy a poder tratar de ahondar en mayor medida se ve bien la pantalla ¿verdad? la presentación ¿sí? gracias este es el plan de la presentación antecedentes y contextos sabemos bien también que habían tendencias mega tendencias que ya estaban bien instaladas hasta antes de la de la pandemia ¿no? y que algunas de ellas se van a acelerar en otros casos se van a van es un evento tan disruptivo que necesariamente tienen que cambiar y no sabemos cuál es el margen de incertidumbre que tenemos haré un breve repaso sobre lo que se sabe en el primer año de la pandemia qué sabemos qué no sabemos qué necesitamos saber porque creo que desde el punto de vista de la salud pública y de la salud mental es necesario establecer plantear nuevas preguntas a la situación pero también a la investigación en salud pública y a la investigación que nos permita adicionalmente valorar la la importancia que tiene la la salud mental que como lo hemos visto en el último en los últimos años ha sido se ha llamado mucho la atención pero ha habido más llamados de atención sobre la necesidad de considerarla que efectivamente intervenciones en política pública ¿no? algunas implicancias y mensajes claros ¿alde qué estamos? en realidad creo que todavía no se sabe bien en el sentido de cuál es el alcance de esta pandemia como ya lo sugirió el doctor Bromley no va a ser esta la primera pandemia que enfrentemos en nuestras vidas ya las organizaciones como OMS será que yo referencia van a y advierten de estas posibles nuevos brotes semejantes si bien no globales necesariamente ya más localizados territorialmente y y algunas partes del mundo como ya fue el SARS-CoV-1 ¿no? por el cual le ha permitido a algunos países manejar relativamente mejor que nosotros esta pandemia ¿ante qué estamos? bueno desde el punto de vista epidemiológico y demográfico y guardando todas las distancias obviamente ahí estamos en otro mundo con otra tecnología estamos ante el evento ante el segundo evento demográfico y epidemiológico más importante de la historia del Perú el primero fue la conquista hace 500 años en 1532 hubo un evento epidemiológico y demográfico cuyos efectos se han sentido por varios siglos recordemos que con la conquista disminuye la población del entonces territorio peruano más o menos según todas las estimaciones bajan de de 8 9 millones disminuye la población durante dos siglos y medio hasta el mediado del siglo XVIII en el que empieza a aumentar aumentar hasta estos días por supuesto que seguimos aumentando la población pero primero hay una recuperación de la fecundidad a mediados del siglo XVIII hay una recuperación de los nacimientos porque bueno primero mueren por pandemias guerras civiles millones de de unos de peruanos y peruanas que habitaban el territorio en aquel entonces y recién en 1940 el perú recupera su nivel poblacional ante la conquista de 8 millones de personas en lo que llevamos de pandemia según estimaciones recientes que hemos conocido en las últimas semanas por parte del ministerio de salud llevarían llevaríamos 180 mil muas de lo que va de la pandemia hay otras instituciones académicas que hacen estimaciones aún mayores entonces el impacto es gigantesco es comunal todavía creo no tenemos cabal idea y dentro de ello el grupo más afectado como lo sabemos dos tercios por lo menos de las muertes de adultos mayores perdón se han presentado en grupos adultos mayores entonces hay cambios que venían ya dándose de mediano y muy largo plazo como lo vengo reseñando ¿no? entonces pero yo decía que en 1940 recién el Perú recupera su nivel poblacional ante la conquista sigue aumentando su población se proyecta que lo siga haciendo pero ya hay grupos de edad que empiezan a disminuir en 1991 aproximadamente se alcanza el máximo histórico de nacimientos en el Perú desde entonces viene disminuyendo rápidamente o sostenidamente la población de menores de un año y eso afecta necesariamente la estructura de edad por lo cual al disminuir los nacimientos y aumentar la supervivencia hasta 2019 la población adulta mayor crece más rápidamente hay varios tipos de envejecimiento no lo olvidemos el envejecimiento demográfico que es la proporción de población que tiene 60 y más años el doméstico que es el porcentaje de hogares que son más o menos 20% de hogares que tienen al menos una persona adulta mayor y el envejecimiento biológico del cual todos somos este somos testigos en la medida que tenemos cada día más edad que ha pasado en los últimos 30 años y esto es importante ver estos antecedentes sociodemográficos para dar cuenta de cómo esto afecta también la estructura de familias la distribución de la población y la necesidad también de focalizar políticas públicas como veremos más adelante con los adultos mayores que viven en su que hemos visto en los últimos 30 años o 40 años que 10% de peruanos y peruanas se han ido la mayoría de ellos se quedaron reproductivas lo cual significa que los nacimientos que hubieran tenido de ellos en el Perú han tenido lugar o fuera o simplemente no han tenido lugar hemos sido también hemos visto un debut del Perú como destino migratorio algo inesperado en nuestra historia demográfica ha aumentado también la educación rápida bueno todos nosotros hemos sido testigos como nuestros padres nuestros abuelos tuvieron niveles de educación menores que los nuestros hasta el año 2019 el Perú había alcanzado niveles de supervivencia relativamente altos para su nivel de desarrollo socioeconómico y administrar la supervivencia era y sigue siendo el gran desafío en el siglo 21 porque luego del impacto de la pandemia que luego veremos el detalle cual viene siendo el impacto demográfico sobre la supervivencia de las edades vamos a igual los sobrevivientes van a seguir se espera manteniendo una relativo un relativo aumento a menor tasa que antes pero de manera también importante porque los nacimientos probablemente también se irán disminuyendo con lo cual la proporción de edades adultas y adultas mayores van a no van a perder importancia al contrario porque tampoco se saben los escenarios de fecundidad de los próximos años luego a través de mayor detalle esto es simplemente un gráfico para mostrar dónde se distribuye la población del territorio del Perú vean ustedes cómo crecientemente es un país más litoralizado sigue aumentando la población de la costa proporcionalmente y la sierra viene disminuyendo proporcionalmente desde 1940 ligeramente también aumenta la selva pero más por migraciones que van desde la sierra que además por supuesto dirigen sabemos también pero proporcionalmente vean esto tasa intercensal esto este este menos 0.6 está aquí en la sierra nunca se había presentado en la historia salvo departamentos como Ayacucho en que en los años del terrorismo hubo una disminución importante de la población eso no se había visto globalmente en un territorio como la sierra esto significa que y esto da cuenta que aproximadamente la mitad del departamento de la sierra ha perdido población entre el censo del 2007 y el 2017 cuando todavía se proyectaba lo que pasa es que los cambios socioeconómicos en el país han sido tan importantes que hay mucha población que o muchos distritos que siempre distritos provincias y departamentos que vienen perdiendo población y esto afecta necesariamente la estructura de edades en las localidades las estructuras de edades de las familias porque bueno todos lo hemos visto no hay nadie en esta reunión que no conozca no haya sido afectado directa o indirectamente por la por la pandemia muchos hemos tenido familiares amigos colegas fallecidos en el último periodo intercensal entre el 2007 y el 2017 cuáles han sido los grandes hitos y que son de interés para entender los cambios sociodemográficos para la salud pública y como base para intervenciones de salud mental un decrecimiento en el aumento de la población entre el censo del 93 y el 2007 bajó de 1,6% a 1% 300.000 cada año entre el 2007 y el 2017 sin embargo en un solo año entre el 2017 y el 2018 la población peruana creció un 3% más casi un millón o 900.000 migrantes y refugiados de Venezuela llegaron al Perú decrecen en estos departamentos entre otros estos son los símbolos más notables Huancabelica disminuye su población entre el censo del 2007 y el 2017 a en 24% en base al censo del 2007 todavía se proyectaba que crecía su población sin embargo decreció y decreció porque los los proyectos de trabajo que generan empleo en la agroexportación en Ica son una fuente pero disminuyó sobre todo la población rural de Huancabelica igual que los otros departamentos de Huancabelica se han desmarcado la población urbana de Huancabelica de hecho aumentó pero para que aumente la población urbana de Huancabelica y disminuya la población global de departamentos del 24% la población rural de Huancabelica ha disminuido por lo menos en un tercio para que tengan ustedes una idea del impacto que estaba teniendo ya de antes de la pandemia los cambios sociodemográficos y que con la pandemia se han exacerbado tenemos también una novedad la cantidad de más o menos 3.000 centenarios en el censo del 2017 cuando en el mil en el censo de 1972 era menos de 10 ahora tenemos más de 3.000 también hay cambios en las filiaciones religiosas y algo importante lo cual voy a entrar en mayor detalle luego en la población de 70 y más años que vivió en zona adicionalmente es importante saber cómo es que se administran estas poblaciones en los territorios dos de cada cinco distritos en el Perú tienen menos de 3.000 habitantes uno de cada tres tiene menos de 2.000 y uno de cada seis tiene menos de 1.000 habitantes lo cual significa que si los gobiernos locales van a tener algún rol necesariamente tienen que tener en cuenta también estas la distribución de población adulta mayor que tienen en sus territorios y no solo por supuesto de la población adulta mayor sino en la jurisdicción de no solo territorial sino también las magnitudes de población que están bajo su administración la distribución también según niveles de altitud el Perú tiene aproximadamente 100.000 centros poblados en 1850 y tantos distritos uno de cada cinco centros poblados están a más de 4.000 metros de la población con más o menos 1.5% de población y uno de cada cinco centros poblados están a más de 3.000 con 7.3% por lo cual nos aproximamos al 9% de la población que vivía este foto del censo ¿cuánto ha cambiado? esa es otra discusión una tenemos que generar nuevos productos de información y análisis con un conteo intercensal probablemente para saber cómo esto y la pandemia se ha movido en el dos mil once y el perdón en el dos mil veinte y en el dos veintiuno para configurar nuevos arreglos familiares que son parte de intervenciones comunitarias y de cuidados en un país que rápidamente que como vemos ha sido estamos entre los países más impactados por la pandemia hay una transición intergeneracional una mayor supervivencia de los adultos mayores antes había un abuelo dos hijos y cuatro nietos hoy día hay cuatro abuelos dos hijos y un nieto cada vez por el descenso de la fecundidad aumento los hogares nucleares algo importante los patrones de conformación de las familias a los cuales ya lo día el doctor Bromley en su intervención cómo pasamos desde el censo del noventa y tres la convivencia cómo aumenta los casados cómo disminuyen proporcionalmente de uno de cada tres a uno de cada cuatro aunque como la población aumenta pasa de cinco cuatro a seis millones pero para el sistema de cuidado para la conformación de familias esto es muy muy importante también le quedan cinco minutos ya gracias menos de aquí la población de menores de quince años en mil 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 y uno noventa y seis tres de cada cuatro vivían con con ambos padres niñas y niños menores de quince años en el dos mil diecinueve dos de cada tres viven con ambos padres ¿ya? ¿y cómo se ha afectado esto? con el censo es algo que veremos perdón con la pandemia es algo que veremos en las encuestas demográficas en el familiar en el control interpensal que esperamos en el próximo año pero estas conformaciones de familias son fundamentales ¿no? los niños menores de diez a catorce también es así la jefatura de hogar femenina también de uno de cada cuatro a uno de cada tres aumentando desde el censo de noventa y tres una mayor discapacidad también la soltería no vaya a pasar esto y esto es importante este gráfico muestra la inversión pública y privada en salud vean ustedes en rojo está la inversión pública en salud según edades a lo largo del ciclo de vida y en azul el perdón en rojo el gasto público y en en azul el privado conforme aumenta la edad vean ustedes sobre todo hasta los de los setenta y cinco años para adelante cada vez el gasto o la inversión pública en salud en general es cada vez menor y queda ser compensada nada más por por el gasto privado incluyendo el trabajo no remunerado y no monetizado en esta estimación que realizan las propias familias en el cuidado de personas en salud esta es vean ustedes hacía referencia a los adultos mayores de setenta y más años que viven solos esta es la distribución sensal al medio está en uno el número de distritos el número de adultos de setenta y más años que viven solos y a la derecha el porcentaje de población de setenta y más años que viven solos por distrito y esta es la foto sensal esto tiene que ser actualizado rápidamente para saber cuál es la proporción de personas adultas mayores de setenta y más años que viven solas muchas de ellas incluyen con funciones transiciones durante la pandemia hay menos nacimientos en el mes de diciembre se empezó a disminuir la cantidad hasta el mes de marzo en el mes de abril se ha recuperado un poco pero no sabemos exactamente cuál va a ser el patrón de fecundio y algo importante la supervivencia en cálculos estimaciones preliminares todavía no oficiales la esperanza de vida a los sesenta años habría pasado de veintiuno a catorce coma cinco en los hombres y de veinticuatro coma uno a veinte coma tres años en mujeres la supervivencia a los ochenta años habría pasado y sí con estimaciones preliminares no oficiales de siete coma nueve años que le quedaban antes de la pandemia a cuatro coma tres entonces el impacto es gigantesco ¿no? y algo importante aquí la transición en las jefaturas de hogar ¿no? como en todos los todos los terceros trimestres ¿me escuchan? ya estoy terminando sí doctor sí se le escucha gracias gracias la transición en las jefaturas de hogar sobre todo por ejemplo vean de agosto de dos mil diecinueve julio-agosto de dos mil diecinueve a julio-agosto de dos mil veinte en mujeres esto porque probablemente las familias se hayan unificado hayan trasladado a los productos mayores a otras mujeres bueno y finalmente ya para terminar creo que es necesario revalorizar revalorizar mucho más las familias y sus roles como parte de la dinámica de sistemas cuidados durante la pandemia conocer bien cuáles han sido los patrones y impactos que ha tenido la pandemia sobre las familias muchos adultos mayores no solo han fallecido han quedado con discapacidad han quedado sin empleo los planes de las familias de tener los como destino para planes de estudio de los jóvenes los abuelos los tíos los padrinos los compadres ya no son más muchos de ellos parte de esa red de soporte no entonces y al no tener el sistema de cuidado necesariamente esto va a pasarnos o ya nos está pasando facturas teniendo los adultos mayores como los más afectados y eso es todo muchas gracias por su atención muchas gracias doctor Walter Mendoza por esta interesante presentación que nos pone al día sobre aspectos gravitantes de nuestra situación en el país tenemos 20 minutos para preguntas de los asistentes iniciamos entonces en este momento en la ronda de preguntas pero solo precisar que no somos 70-30 sino 80-20 ya hasta el año hasta inicio del 2020 o sea ese proceso de urbanización continuaba por lo menos por lo menos hasta el año 2020 ¿cuánto esto va a afectar esas dinámicas de desplazamiento poblacional que está por verse? habrá que hacer el contenido intercensal ojalá el próximo año veremos cómo se ha modificado esos patrones cuántos algo que también se debe considerar es no solo la migración porque la migración en términos clásicos se refiere en los últimos cinco años o sea si se han hay migración reciente en los últimos cinco años con migración de toda la vida que es más de cinco años de la que todos nosotros nos hemos beneficiado finalmente nosotros somos en la mayoría migrantes hijos, nietos o sobrinos de migrantes que vivieron a la capital y con a las grandes ciudades no solo a Lima y construyeron las grandes ciudades y hicieron posible el Perú que con todos los peros que se le pueda plantear es un país relativamente mejor que el conocimos hace treinta o cuarenta años más bien lo que hay que tener en cuenta a la par de lo que dice el doctor no solo la migración sino también la movilidad existen en el Perú aproximadamente medio millón de viviendas que están desocupadas pero no abandonadas es decir que son alojamiento temporal de poblaciones que circulan en el territorio a lo largo del año en razón de actividades legales ilegales formales informales pero que por razón de pandemia se han visto nuevamente ocupadas porque dentro de las ciudades ya no tenían lugares entonces no basta mirar la migración clásica como lo hemos concebido sino también mirar estos patrones de movilidad y espacial y además temporal para eso se requiere que el sistema estadístico capture esta esta situación e incorpore en los cuestionarios de encuestas estas estas variables pero sobre todo mirar no solo volumen de población sino también estructura de edad como les decía en mi intervención los adultos mayores de 70 y más años vean según el censo en 2017 había 630 mil personas de 70 y más años que vivían solas significando personas de 70 y más años que vivían solas no solo a esa edad sino también que están no tienen a nadie o están con una persona de acompañada por otra persona que a su esposa su hermano su hermana pero del mismo rango de edad corrigiendo por la omisión sería más o menos 700 mil pero si la población urbana era aproximadamente 80% un poquito menos pero por ahí 80% y 20% rural en ese grupo de edad en particular de 70 y más años 40% está en área rural y 60% está en área urbana lo cual significa que hay una desproporción mayor en hacia la población rural pero de esta población que por razones de edad propiamente debe tener mayor condición de discapacidad mayores condiciones de aislamiento y por lo tanto se requieren también intervenciones salud comunitaria y salud mental que nos incorporen condicionadas a el territorio en el que el que es decir la pandemia nos ha revelado como decía el doctor muy bien situaciones que sabíamos que no estaban yendo bien pero que necesariamente estamos o deberíamos generar estos espacios de reflexión para ver cómo se incorporan en una en un rediseño de la sociedad incluyendo lo que el mismo sugería la planificación del territorio de la población de la distribución de la población del territorio gracias muchas gracias el doctor Carlos Broble también quiere hacer un comentario gracias doctor Vargas sí doctor Salazar doctor Mendoza hay un aspecto central que ya está comenzando a ser vivido en otros países que es la búsqueda rápida y eficaz del bienestar más de año y medio confinados con muchas restricciones hacen que ahora gracias a las vacunas a la disminución de la pandemia estemos queriendo lograr rápidamente todo aquel bienestar que por este año y pico no hemos tenido y eso está generando tres situaciones problemáticas primero una cada vez mayor demanda de atención para las enfermedades que no han venido siendo atendidas durante la pandemia la gran cantidad de enfermedades no con entre ellas salud mental dos hay un incremento de gastos en los países que ya están siendo liberados de la pandemia se gasta de manera desorbitada cosas que no se habían venido comprando durante la pandemia ahora la gente ha salido a comprarlas y en tercer lugar hay un incremento no siempre adecuado de las relaciones interpersonales hay lugares en donde ya se está evidenciando un incremento de la actividad sexual probablemente vaya a consecuenciar en el futuro un incremento de la fecundidad que hay que hacer rápidamente fortalecer los vínculos dentro de la familia dentro del escenario laboral aumentar la resiliencia fomentar la salud mental positiva la parentalidad los padres debemos comenzar a ser mejores padres ya sin confinamiento y el mejor uso de tiempo libre es la búsqueda del bienestar la que nos corresponde ahora y esto no hay otra forma de hacerlo más que de manera planificada establecer metas a corto plazo a mediano plazo y a largo plazo solamente de esa manera vamos a poder avanzar en tiempo post pandemia post COVID muchas gracias doctor Vargas recibiendo a corto plazo el rondier awright los quer аниil sobre Или おい l Gracias.